hola qué tal bienvenidos una vez más aquí a mi canal de confesiones los nuevos y los regulares les doy la bienvenida y así vamos a empezar con las confesiones del día de hoy que está como todas muchachonas como todas súper 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 y pues si eres nuevecito quédate hasta el final y al final te invito a que aquí abajito te suscribas y aquí mismo abajito pum le toques la campanita de notificación para que cuando subamos un vídeo nuevo estés aquí retacadísimo y listo para escuchar las confesiones sin más ni menos vamos a darle inicio a estas confesiones del día de hoy empezamos dice así hola yajera buenas noches me lo mando en la noche me encontré con tu canal por casualidad y me ha encantado la temática gracias y bienvenido y miren a lo que te truque shencha llegando y mandando confesiones un aplauso así es como deben de ser todos bueno dice te escribo para contribuir con una confesión y me encanta esta gente me encanta esta gente empezamos empezamos siéntense pónganse cómodos pónganse audífonos o súbanle si van manejando pongan atención pero súbanle para que me oigan bien clarito en dice así resulta que venía sospechando que mi mujer me era infiel con un vecino por lo que me di a la tarea de investigar y observar el listillo desde chiquillo con lo que comprobé que efectivamente tenían sus quereres y luego decidí un día después de despedirme para irme al trabajo regresar y caerles en la movida entré tratando de hacer el más mínimo ruido posible y oh sorpresa si escucharon bien oh sorpresa ay dios santo dice estaban en la recámara si en nuestra recámara teniendo haciendo el delicioso quise caerles y hacer un escándalo agarrar al tipo a golpes claro a golpes pero resultó que fue más fuerte mi eso se está poniendo así miren nos quedamos en la que lo quiso confrontar golpear arrastrar barrer y trapear con él porque estaba en su propia recámara con su esposa pero que hizo dice resultó que fue más mi morbo y me quedé mirándolos viendo como él la penetraba hasta que terminaron me retiré antes de que pudiera verme y me fui al trabajo ahora no puedo quitarme las imágenes de mi cabeza y lo peor es que al recordar tengo erecciones fuertes escucharon bien erecciones fuertes aún no lo confronto y sinceramente ahorita no sé cómo hacerlo como ven esta historia como ven pues primeramente cuando empecé a leer la historia dije yo no pues este tipo es de armas tomar y le puso un 4 y dijo ya me voy vieja te veo al rato me llevo mi lunch y mi cafecito me voy a trabajar y vengo hasta el rato hasta el rato a la hora que salgo dije yo pero no oiren les puso un 4 y que dijo ahorita los agarro ahorita me regreso y van a ver van a ver y así fue se regresó pero pero cuando seguí leyendo dije ah caray ah caray ah caray espérense espérenme tantito entonces es cuando dice que le ganó le ganó el morbo y se quedó entonces a ver aquí me perdí totalmente y me quedé como que bueno pues que consejo te puedo dar que 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 como gallina pues mire señor solamente usted sabe lo que siente por su pareja verdad porque pues me imagino como yo me voy a poner yo de ejemplo yo amo a mi esposo y yo veo algo así no hombre me sale la fiera que llevo dentro y no sé qué haría no sé qué haría pero lo que sí estoy segura que no me quedé observando entonces tenemos que decir bueno qué pasó aquí por mi cabeza qué hago le digo qué sentí usted usted tiene que mirar qué sintió al momento de mirar la situación lo que estaba pasando porque es algo cuando son novios dices tú bueno pues es mi novia nada seguro y no sabemos qué vaya a pasar en un futuro pero ya cuando es como que la esposa dice cómo que me gustó mirarla con otro y cómo que me y luego lo que le pasa dice que lo que le pasa cuando se acuerda ya es un tema muy fuertecito que pues si usted está no sabe qué hacer pero quiere saber lo que le está pasando puede buscar también yo no soy consejera yo solamente le doy lo que aquí pienso verdad le digo pero aquí en los comentarios son libres de comentar entonces me gustaría que que dejaran aquí un consejo para el señor para si hay alguien más que le ha pasado lo mismo si esto es algo normal que pasa cualquier cosita que lo puedan ayudar ya saben que aquí es todo con respeto pónganle un comentario qué puede hacer él verdad dice que cada cabeza es un mundo todos pensamos diferente y no es malo al contrario es bueno pensar todos diferente porque imagínense qué aburrido fuera un mundo donde todos pensáramos igual entonces como que no no está nada nada bien verdad entonces dejen su su comentario aquí para que el señor pues pueda decir bueno estoy bien estoy mal le puedo hacer así le puedo hacer así para que no se sienta no se siente culpable o confundido más bien yo pienso que está confundido entonces vamos a dejarle un comentario aquí para que los lea obviamente seguidor de aquí del canal entonces va a estar atento a los comentarios y pues yo juzgar jamás todos somos libres somos adultos sabemos lo que hacemos y pues tomar la mejor decisión de confrontar a su esposa dice que no le ha dicho también es una decisión que pues tiene que tener bien seguro lo que le va a decir y todo porque pues es una relación y es un matrimonio verdad entonces que tome la mejor decisión eso es lo que yo le aconsejo tome la mejor decisión lo que nos llene y nos haga feliz que aquí estamos de paso y hay que ser feliz verdad entonces muchachones que creen que creen ahora es el dos por uno bueno esta es la que acabo de leer ahorita ese es el siguiente pero este no es una confesión ni es una historia esta es una carta para mí una carta que una de ustedes me mandó aquí a mí y pues la quiero compartir con ustedes porque pues está muy bonita y así que se las voy a leer y la carta de una de ustedes dice así hola Yahaira soy tu fiel seguidora gracias y otro aplauso y dice tu fiel seguidora te quiero decir estas palabras échale muchas ganas te veo mucho potencial eres una cotorra eres una perica y eso se necesita para estar aquí eh no tú que no te que no le tengas miedo al hablar eso es un buen potencial y que tengas esa chispa que tengas esa chispa estás igual que yo te ríes eres eres muy espontánea y eso me gusta y eso hace que estemos aquí siempre mirándote me encanta tu acento me encanta como hablas y la verdad me encantan tus videos gracias 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 ay mi corazón va mil por horas ando bien volada leyendo esta carta dice voy a seguir mirándote no lo dejes de hacer échale muchas ganas te deseo lo mejor cuídate mucho y por nada ni por nadie te detengas tú sigue disfrutando de la vida y directo a la meta claro que sí donde tú quieras llegar claro que sí primeramente Dios vámonos por más no te detengas nunca amiga siempre se vale soñar y a veces esos sueños se convierten en nuestra hermosa realidad claro que sí yo sueño mucho tengo muchos sueños y se vale soñar porque no ella me lo dice a mí y yo se los digo ustedes también esas palabras son para ustedes sueñen muchachas sueñen en grande sueñen en grande que se vale soñar y primeramente Dios nuestros sueños se van a hacer realidad dice aquí estaré para cualquier cosa y para cualquier o no aquí estaré para cualquier consejo y para cualquier cosa yo te que yo te pueda ayudar la verdad me gustó tu contenido y cuenta con que soy una seguidora y una seguidora muy fiel gracias ay no gracias 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 te quiero mucho te mando mil besos sigo aquí viendo los demás videos ay no muchachonas muchachonas ando bien chiviada bien volada ay no esto se siente muy muy bonito muchísimas gracias para esta persona que me mandó esta carta de verdad significa mucho para mí hace que mi corazoncito vaya mil por horas se siente tan hermoso que te escriban unas palabras así porque cuando uno está aquí muchachonas uno lo hace por amor por pasión porque nos gusta a mí esto me encanta yo se los he dicho muchas veces me encanta hacer esto lo hago con mucho amor y cuando alguien se toma el tiempo para mandarte estas lindas palabras de verdad que te llenan aquí el corazoncito te dan muchos ánimos te dan muchos como échale le voy a echar más le voy a echar más porque hay gente aquí que me mira que le encanta que de tal manera quizás se ayudan con escuchar las confesiones entonces cuando me mandan una carta es como que no vas dale 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 aquí nada de que y si si y si no no aquí como dice ella hay que soñar hay que echarle todos los kilos para llegar donde queramos porque una cosa yo tengo bien segura que siempre hay que estar así miren con la mirada en la meta que nada nos estorbe que nada nos nos aturda que nada nos nos ponga para abajo y como yo siempre digo oídos sordos a lo malo porque también va a haber pero estas cosas son las que llenan el alma estas cosas son las que debemos de decir no yo puedo y yo le voy a dar se vale soñar y voy a soñar entonces esta cartita yo la voy a guardar por siempre la voy a tener por siempre y saben que cuando yo me sienta para abajo la voy a leer y cuando me vengan aquí con malos comentarios cuando me venga la mala racha yo voy a leer esta cartita y me voy a acordar y voy a decir no no porque ella aquí me dice aquí ella me dice y le gusta y mi chispa y como soy y tú para adelante y tú sueña tú ten tus metas bien claras y logralas y se vale soñar entonces yo esta cartita la voy a cuidar la voy a tener aquí siempre porque esta cartita me va a ayudar cuando yo ando chicopalada porque me pasa soy ser humano yo ando siempre bien chispas bien pilas para allá y para acá pero también me chicopalo de repente entonces estos tesoros se necesitan tener en nuestras vidas así que yo aquí tengo mi primer tesoro de parte de una de ustedes y se los agradezco de lo más profundo de mi corazón de verdad se los digo y no voy a chillar no voy a chillar nomás me brillan los ojitos por la luz pero no voy a chillar se siente súper bonito hay unas chicas que dicen que tengo mi Pio Max y me llegó este regalo miren esto 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 pero miren no les ha llegado un regalo así como a mí este es el mejor regalo que me han mandado que me ha llegado así que yo aquí tengo mi primer regalo mi tesoro muchas muchas gracias hermosa entonces muchachones pues así termino el video del día de hoy gracias por siempre estar aquí por su apoyo sigo esperando sus confesiones aquí en la cajita de las informaciones les voy a dejar donde pueden mandar sus confesiones recuerden todo es anónimo y pues que otra cosa les iba a decir también aquí está mi Instagram para que vayan y me sigan y también ahí pues me pueden mandar sus confesiones y estar un poquito ya más acá tú y yo yo y tú verdad porque pues allá pues le pongo ahí de todo ahí les digo y ahora anda acá ahora fui para allá ahí les comparto un poquito de mi día a día de mi diario diario de mi qué hice de mi qué hago porque también les pido consejitos así que también ahí en Instagram pongo ok el tema de la semana confesiones que me gustaría que me manden es del tema de tal de X pongo de muchas etiquetas así que para que estén al día y no se pierdan y sepan de qué vamos a estar hablando aquí vayan aquí rapidito 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 para que me sigan y estemos más en contacto tú y yo yo y tú ok entonces muchachonas sin más sin más sin más sin más me despido y ya saben sonrían que nos miramos más chulas y ya saben que si a ver si se sabe en el dicho que si la vida les avienta limones que eso háganse una pinche limonada bien fría con hielo si tienen tequila pues echen un chorro y si estoy cerca invítenme ok Dios los bendiga nos vemos para la próxima peace and love